que pasa compitruenos bienvenidos a pokémon espada vgceloke y si chicos ya lo digo compitruenas porque no digo compitruenas porque mi novia ha dicho que eso está mal dicho que está mal formado es que ella es filóloga sabe de lo que es la lengua y me ha echado la bronca así que chicos yo ya tengo que mantenerme ahí en las reglas de la lengua como veis chicos estamos en medio de un combatazo bueno en medio no al principio que el capítulo anterior se quedó ahí con este combate sorpresa que no nos esperábamos contra un C. Willows y un Eliolisk me pongo los cascos y vamos a darle caña a ver como lo dejamos pues básicamente así con Molle y Nabo ¿cómo está el resto del equipo? vale bien 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 ya no me acordaba tío tenía que dejar el este cargando para el Joy-Con que se quedó sin batería si no lo habéis visto ir a verlo porque fue un capitulazo dos capturazas una de ellas me flipa pero me flipa de momento tenemos buen equipo pero una de ellas va a venirse al team pero vamos a ver Eliolisk Eliolisk y C. Willows C. Willows no es ningún problema teniendo este equipo pero Eliolisk puede que sí así que vamos a cambiar a Castillo guau guau espérate jugada del sueño jugada del sueño cara Antonia a C. Willows y metemos a Castillo dime que funciona esto por favor por favor y que no me haga eléctrico a Moya por favor vamos ahí Castillo Poderoso látigo de tiene látigo claro que sí Eliolisk tú haz látigo todo lo que quieras y C. Willows disfruta de este cara Antonia con con un lacito mira 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 por cuatro pum 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 claro que sí C. Willows para su casa y Eliolisk un poquito más de lo mismo ahora podemos cambiar nada vamos a subir al 26 estoy subiendo mucho de nivel o me lo parece a mí no sé qué está pasando pero que estoy como por encima no si corrayo mi cara Antonia yo creo que yo creo que ese Eliolisk no va a ser gran cosa impact trueno vale 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 Moya Moya perfecto en el pecho en el pecho cara Antonia y con esto y el si corrayo debería palmar claro que sí buah capítulo que empieza frenético eh empieza brutal con un combatazo nunca me haya pasado esto de empezar un capítulo en mitad de un combate y ha sido muy epic arredo Moya sube Ghost sube sí claro no si subís todos por cierto ayer evolucionó tanto Togepi que lo habéis visto ahora mismo como Ghost el Tranquil así que Brutalitic vale a tu casa crack ahora nos dan la bici en teoría y después podemos conseguir ese Pokémon que nos regalan chicos hoy nos regalan un Pokémon y creo que es random así que vamos a la guardería donde en teoría me está saliendo una rima preciosa es un bueno esto es un Toxel vale pero obviamente no me van a dar un Toxel creo que no me dan un Toxel hola ha sido un Toxel un Toxel me encontré un huevo lo lleven conmigo este es un Toxel un Toxel por favor dame este Toxel ¿es un Toxel? creo que no eh creo que no si un Meltan vale un Toxel no le habría hecho ascos pero un Meltan un Meltan hombre claro que le quiero poner un mote por supuestérrimo vale el mote de este Meltan se lo va a llevar jueves de cañas os preguntaréis ¿por qué jueves de cañas? porque jueves de cañas que ya no serán jueves de cañas porque estamos en covid pero bueno los jueves unos amigos solían quedar y me veían me veían no sé por qué me veían y me dijeron ponle un mote a un Pokémon que sea jueves de cañas y yo bueno pues pues jueves de cañas a tomar por saco no lo pongo junto te puedo poner espacio vamos a poner espacio ja jueves de por favor que bueno esto y ya estaría espera ah vale digo igual no hay eñe si hay eñe esto no entra No entra, chicos Pues Jueves Jueves cañas Jueves cañas, ¿vale? Es que no puedo hacer otra cosa porque todo junto Tampoco entraba, entonces Jueves cañas Ya está, perfecto Añadirlo a mi equipo, uff, un Meltan, ¿eh? Pues no sé qué prefiero Si Meltan o El que capturamos ayer Que no voy a decir cuál es de momento Voy a mandarlo al PC, ¿vale? Porque no sé qué Lleva una pila Lleva una pila Va por pila, chicos A la batería A la batería A la bolsa, por favor Vale, hemos recibido un Un Meltan Brutalytic Y me da 5 carreros de experiencia Esto es porque Toxel no aprende casi ningún ataque Al principio, y dice, bueno, para ayudar a este chico A que lo levele, ahí lo llevas Vale, pues Vámonos, ¿no? Ahora que hay combates, creo En este... ¡Wow! ¡Wow! Plumamente Increíble Maravilloso Seguimos por el podio Mira qué guapo, tío Las vistas están guapas, ¿eh? Podría estar mejor No hay que negar ¡Oh! ¡Oh! ¿Combate? Ah, vale, vale, vale ¡Uh! Vale, infarto Mini infarto, chicos Mini infarto Eh... No he curado No he curado ¿Curo? Sí, vamos a ir a curar Vamos a ir a curar porque este combate es de 6 Pokémon Y es poca broma Así que voy a curar Y ahora le damos caña, chicos Vale, estaba por aquí Estaba por aquí Estaba por aquí Estaba por aquí ¡Ups! Aquí está, vale Eh... ¡Pokémon! Vale, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, chicos? Vamos a pensar un poco, ¿vale? Ghost y Castillo se están quedando un poco atrás No entiendo muy bien por qué Vamos a usar a Castillo Va a entrar así de primeras Y Ghost yo creo que también Vamos a probar a Ghost Que no lo hemos usado todavía Y creo que aquí puede hacer un papel interesante aquí De apertura, básicamente Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hola, señor! ¿Qué pasa, Javix? Ahora que los dos somos aspirantes Con la medalla planta Es hora de entrenar Como si no hubiera un mañana ¡Compitruenos! ¡Combatazo! Contra Javix Que va a tener 6 Pokémon Si no me equivoco ¡Sí! Cuidado Shinks Vale ¡Oh, Morgrem galardo! Eh, cuidado, eh Cuidadito Veamos cómo se castan dos entrenadores Con una medalla de gimnasio Pues a ver Ese Morgrem me da miedo Shinks no tanto Ay, nivel 24 Y tiene intimidación Bueno, no pasa nada Porque somos tipo Eléctrico-psíquico Pero él es fantasma Estamos empezando un poco mal, eh Voy a ir con Moya No Eric Eric Aquí entra Eric Y creo que por aquí Podemos hacer Brillo Mágico Morgrem Es muy eficaz Contra Morgrem Y es atacante especial Por tanto, yo creo que Este Brillo Mágico Le va a hacer Pupita Cuidado con el tipo eléctrico ¿Vale? El tipo eléctrico me puede doler Brillo Mágico Soy el más rápido Estupendo Tranquil Revienta ¿Qué ha pasado? Garra Umbría O sea que no es tipo Hada Es Morgrem Me he quedado loco Chispa Ay, 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 ay Uff El infartito El infartito Ha estado ahí ¿Vale, chicos? Es cierto que entre el volador Volador Agua Y agua Soy muy débil al tipo eléctrico Y no queremos eso Así que, chicos Creo que voy a tener que meter ya Algún tipo acero O al tipo tierra Tengo que hacerlo 100% Bueno, 200% Brillo Mágico Otra vez No, no, no ¿Qué cambio? Ay, que me he equivocado Soy imbécil Vale Eric Tú luchas Tú vas a hacerle buena baza A este crack Y tú Vas a irte Y entra Castillo Sí, me la estoy jugando Lo sé Pero no creo que haga nada Tipo siniestro o fantasma A un tipo volador Hada ¿Vale? Así que Pero no creo que haga nada Tipo siniestro o fantasma A un tipo volador Hada ¿Vale? Entra Castillo Aquí trolleando ese Baiteando ese tipo eléctrico Garra Umbría ¡No! ¡No! ¡Increíble! 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 ¡No creo que haga nada Fantasma! Me cago en mi vida Castillo has durado poco, tío La verdad O sea Era el único que me servía Contra el tipo eléctrico Ahora mismo Voy con Pablo, chicos Se acabó la tontería Necesito protección Necesito protección Necesito protección Cuidado, ¿eh? Sabía yo que esto no me iba a gustar Yo sabía que esto no me iba a gustar Vale, vamos a hacer Buena baza a Shinks Y Sombra Bill Para ser más rápidos Que ese Morgrem No, espérate, espérate, espérate Golpe bajo Golpe bajo con prioridad también, ¿no? Creo que golpe bajo es mejor Vale No me lo puedo creer Golpe bajo no va a acertar, ¿no? Porque no ha atacado ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ha fallado La madre Vale Muere Sinks Perfecto Con eso me vale Golpe crítico ¡Grande! ¡Grande ese golpe crítico! ¡Disfrútalos, Javix! ¡Disfrútalo! Javix nos acaba de reventar Nos acaba de reventar A... A nuestra forma galar castillo, tío No me lo creo Sabía yo Es que sabía que algo tenía que pasar ¡Trapins galar! Es verdad que vimos un Vibraba Este es el Trapins Vale Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Pensemos, pensemos, pensemos Cuidado con Morgren, ¿vale? Que tiene garra umbría Hay que quitar a Pablo aquí Viene Moya Moya ya puede entrar tranquilamente, chicos Ese garra umbría ha pegado muy duro, ¿eh? Muy duro Qué horror, tío Qué horror Y tiene super poción Qué cerdo Beso drenaje Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que tiene beso drenaje Ok, 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 ok Perfecto, perfecto Lo aguantamos ¿Por qué tiene beso drenaje No me lo puedo creer, crítico, tío? No me lo puedo creer, crítico Que no me ataque el Trapins O que muera el Trapins Por favor Por favor Por favor Aquacola Que no me ataque Que no me ataque Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Vale Vale Super poti Ignorémoslo Ha acertado Lo ha matado Perfecto Hay que cambiar Ahora sí Ahora sí Bonsley Hay el Bonsley a cero este Hay el Bonsley como dorado este Vale Bonsley Galar Pablo Aquí Pablo, chicos No pasa nada Y... Aquacola A Miltank Creo que sí Miltank es el problema Está a nivel 27, chicos Aquí puede... Puede haber dolor Y sufrimiento Con ese Miltank Dime que has hecho golpe cabeza Dime que lo fallas ¡Vamos! ¡Disfruta la fruta! Ok Voy ya Mátalo Aquacola Quítale mucha vida al menos Va ¿Qué tanque es un tanque? ¿O qué coño es eso? ¿Ojos llorosos? Ahí, ahí, ahí ¿Me he bajado qué? ¿Qué me bajas? El ataque Bueno Y ataque especial Vale Vamos a ver Hidropulso De canteo Y Moya Vamos a meter a Nabo aquí Vamos a meter a Nabo Sí Sí, sí, sí Me convence Me convence, chicos Me convence Podemos empezar a hacer bostecitos Tocar los huevos Gota vital Tal y cual Golpe cabeza, ¿vale? Bien Nabo aguanta Hidropulso A ver cuánto le quita Porque creo que debe ser más defensivo físico que especial Es que aguanta muy bien Vale, bien, bien, bien Ojos llorosos ahí Perfecto, perfecto Este va a ser suport totalmente Vamos a empezar con gota vital Mientras tiramos hidropulsos aquí, ¿vale? Venga Eh... Gota vital Podría hacerle encanto incluso Mmm... Sí, vamos a hacer encanto Creo que es más inteligente Soy más rápido seguramente que ese miltank No Respuesta Spoiler No Rizo defensa Me da igual Te estoy atacando por especial Hidropulso Disfrútalo Ahí te lo llevas Gózalo Ahí está Para tu body Encanto por si decides atacarme otra vez Que espero que no, hermano Porque vas a morir del siguiente hidropulso Aunque es rapidísimo, ¿eh? ¡No! Vale De verdad que no me da la vida, ¿eh? O sea Estoy sufriendo O sea, yo es que sufro con este juego, tío ¿Por qué tengo que sufrir con este juego? ¿Alguien me lo explica? Madre mía Y le queda otro, ¿eh? Y le queda otro Tiene garra metal Ese Bonsley Pisotón Vale Me quita poco Menos mal que le hemos hecho el El encanto Y Milton ¡Ay! No muere ¡Ay! Que no muere Garra metal Vale Bien, 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 bien Sombra Bill No le va a hacer nada Golpe bajo No Porque si tira Rizo defensa Me da por saco Hidropulso Y Aquacola Venga Vamos allá Vale, bien Menos mal Menos mal Casi la liamos, chicos Metiendo ahí un Un golpe bajo Hidropulzaco Hasta luego, Mil Tank Disfruta O sea, de verdad ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Me has tocado bastante los huevos ya Y sube todo Dios de nivel Claro, tú verás Un Mil Tank Poderoso como el que más Pues claro Y Aquacola Espérate ¿A qué nivel? Ahí le he mao Que no he comprobado ¿A qué nivel está el siguiente? Garra metal Perfecto Y lo falla Estupendo Tentacul Vale, Tentacul No me da miedo Tengo Infortunio De hecho Voy a hacer Infortunio A Bonsley Que es el que más me está dando problemas Y bote Para Tentacul Así ganamos turnos De De estar desaparecidos ¿Sabéis lo que quiero decir? De botar Volando voy Y Bonsley se va Perfecto Adiós Bonsley Disfruta Hasta luego Tío, sube de nivel todo el peter Cuidado porque no sé a qué nivel está Eh Hut, hut La señorita Hut, hut Vale, burbuja Mira, este no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer O sea, que olvídate Bote Y creo que con el bote Más El infortunio Este Tentacul Ya se muere Nivel 24 Y nos podemos poner a descansar Ahí está Infortunio Más de la mitad Vamos Sí Y el bote Termina con él Y ve que sí Rayo burbuja Me vas a ir más rápido Me vas a quitar nada Tío Me vas a quitar nada Tío Me vas a quitar nada Tío Botecito Pa' tu casita Vamos GG GG chicos No hemos perdido nada más Que a un Pokémon Castillo Que está ahí a punto de subir De nivel pobre Se quedó a las puertas De nivel 24 Y no llegó a ser un Gardevoir No ha llegado a ser un Gardevoir Me da pena Porque es una forma galar Y me hubiera molado Que vierais Vale, evolucionaremos Si no en un momento No os preocupéis No os preocupéis Ya lo veréis Si jugáis la ROM Por eso ni os rayéis Y me da un revivir Me da un revivir Pero serás cerdo Serás cerdo Que no puedo usar un revivir Venga, nos esperas Señorita Jut Jut Tarece de gimnasio De tipo agua Vale, pues Ahora vamos Tú tranquilo, bebé Y ya está ¡Qué combatazo, hermanos! Pero combatazo ¡Pao! De locos Vale, pues ya sabéis, chicos Lo que viene ahora, ¿no? Espero que lo sepáis ¿No bolsa? No bolsa, no ¿Qué hago? Vamos a la caja de los muertos Señorito Castillo Lo siento mucho Has vivido Y has morido Sé que no se dice morido Pero guarda igual ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a ver qué tal nos ha salido Alfa y Jueves de Cañas A ver, Alfita Alfita Eh, bueno Bueno, un ataque especial Yo me retiro O sea ¿Esto qué es? ¿Cómo puede salir? Rompe moldes Lo que tú quieras Pero bueno, un ataque especial Me puede salir Una naturaleza buena Por favor Es que yo flipo, tío A ver Lo voy a meter en el equipo Porque puede ser clave Pero, joder Un tipo tierra lo necesitamos Y este Por favor, Jueves de Cañas Jueves de Cañas Dime que eres bueno Vamos Pobale Pobale Eh No sé qué hacer, chicos Tenemos mucha debilidad al agua Octavio también nos da Esa Esa facilidad A defendernos del agua Con el tierra ¿Vale? Del eléctrico, perdón Tenemos Ghost Nabo Moya Y Pablo Mucha debilidad al tierra Vamos a quitar a Ghost, chicos Me sabe mal Porque ha estado aquí Dos días Pero Ghost Tengo a Nabo Tengo a Moya Que son más o menos Top De hecho es que Nabo Sí, Nabo es interesante Es muy support Venga, vamos a meter a Jueves de Cañas Malo en ataque, tío Es que qué mala suerte Estoy teniendo en esta serie Es brutal Pero brutal ¿Nivel 1? Olvídate, loco Olvídate Bueno, a ver Podemos usar los caramelos Que nos han regalado Nos han regalado aquí unos caramelos preciosos y maravillosos ¿Dónde están? Están por aquí, eh No te olvides Caramelo raro tenemos uno Me han regalado caramelos Esto era Vamos a darle los 5 a este 1, 2, 3, 4, 5 A ver cuánto sube Por curiosidad Pao, 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 pao Y requete pao Eh... No Lo siento Lo siento, no, no A este nivel no me interesas A este nivel no me interesas Jueves de Cañas Yo te quiero, ¿vale? Yo te quiero Pero con malo en ataque Y a nivel 7 Aquí te quedas Pues Octavio Octavio yo creo que va a ser, eh O Ezequiel Es que Ezequiel, tío No va a evolucionar Octavio, tío Octavio Te has ganado Otro puesto 3 de agua 3 de agua Me da igual Me da igual ¿Qué soy? Un crack Un mastodonte Un fiera Un tifón Un... ¡Wow! Pluma bella Es que soy muy bello Y claro A mí, pues Me dan plumas bellas Mi belleza no tiene parangón No sé qué significa parangón Pero me da igual Aquí hay otra pluma Aguante Es que soy un... Es que soy un fiera Soy un mastodonte Tengo una defensa Hello there ¡Míralo! ¡Míralo! La Dancing Queen, chicos La bailarina Me descojono Ay Estoy llorando de la risa, tío Ya está, chicos Con esto Yo un bizcocho Mañana Líder de gimnasio No estoy preparado No estoy preparado Mañana Mañana combate Contra la señorita Hut, hut Hut, hut Ida a decirle Por favor Que se porte bien conmigo, eh Que no quiero otra baja No quiero más baja, chicos Compituenos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Podéis dejar un super like De Compituen Apretar ese botón Como si no hubiera un mañana F Por nuestra pérdida de hoy Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada Un beso de hacer ok Chao Chao